¡Hola a todo el mundo! ¡Qué par chavales! Y Pedro ML comentando El primer episodio de la segunda temporada de Road to Quad Vita Sniper Esta vez con un pequeño cambio No solamente voy a subir episodios en Modern Warfare 3 Sino que también lo voy a hacer en Black Ops En Modern Warfare 2 Y voy a intentar conseguir Quad 4 Así que la cosa promete más que nunca Hoy os traigo gameplay de Modern Warfare 3 Mapa Interchance Y para variar un poco os traigo En vez de zona de lanzamiento baja confirmada contra todos Y ahora sí que sí Después de haber explicado esto voy a jugar Que si no, no me concentro Vale Mierda La cosa aquí cambia bastante Una Quad Fit aquí es bastante más difícil Que en zona de lanzamiento Así que se valora mucho más Y vamos a ver qué tal se nos da la partida Al menos si no me saco una Quad Fit Que no quede en ridículo Porque 7 personas contra mí Toda esa arma normal Menos yo Por ahí he visto a uno No, me habré confundido Bueno No suelo jugar mucho todos contra todos Si... ¡Ah! Mierda Si me hacéis alguna recomendación De dónde ponerme De qué clases usar Y todo eso Os lo agradezco Pero la verdad es que lo he probado He jugado un par de partidas Y la verdad es que no No me ha ido nada mal La anterior la he ganado Un 30-20 o algo así Que la verdad es que Está bastante bien Vamos Ahí estamos A ver qué tal se nos da esta Uff Vaya Quick Vamos, vamos Dos más, dos más ¿Dónde está? ¿Dónde está? Corro la patata Ahí estamos No, martirio Ahí otro Uff Vaya rachita que llevo ya, ¿no? Seis bajas No No Impacto Ahí estamos Siete Uff Vámonos Todas las ventajas ¿Os imagináis que me saco la map? No me la saco en mi vida Y la primera Sniper y en dos contra todos Ah Impacto No Ahí estamos Vamos Impacto No Granada 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 No Han bloqueado mi inserción ¿Dónde estás? Ahí está Impacto otra vez Tengo miedo Me voy Ahí está Ahí estamos No Impacto Otra vez Impacto Pero cuántos impactos he hecho Bueno Bueno, por aquí no hay nadie Voy a irme Otra vez Para donde estaba Ahí estamos Impacto otra vez Oh Ahí estamos Rapipo nunca falla ¿Cuántos impactos llevo ya? Uff Voy primero Por hablar Por hablar Por hablar Vámonos Otra vez Tomahawk 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 Vaya Va a ser que no Ahí estamos Uff Emperito Al final del mapa Vamos Aparece ¿Qué? Y esa como que no se la ha dado la de antes Bueno, ojo ciego Me libro del cobra Oh Bueno Llevo MSR Llevo Presdigitación Y llevo No sé ¿Qué más llevo? Llevo Rachas de especialista Ya que Uff Vamos Sigo buscando Pedro Es que Aquí me pierdo mucho Porque como no No suelo jugar este modo No controlo demasiado Los respawns No sé por dónde me van a aparecer Reaper Mierda No llego ojo ciego Ahí Al disparo Ahí hay una Vamos Ahí está Ojo ciego Bueno El que controla El Reaper En la esquinita Uff Hace 130 No 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 me la canceles Mira El karma Por cancelarme la inserción Vamos Voy ganando No 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 puedo hablar otra vez Justo digo lo de Voy ganando Y vale Venga Muere Pedro Bueno va Ahora no llevo Ojo ciego Me van a reventar Voy a plantar la inserción Así que aparezco aquí dentro Me voy a matar Uy 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 Me lo están lanzando cerca Ahí hay uno Ahí hay uno Crece No No Sí Ahí estamos No scope Uff No 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 Ay Está ahí enfrente Ahí está Y por aquí Había otro puntito rojo No está No está Un saco 500 puntos Vaya reventada Estoy metiendo ¿No? No No me la canceles Otra vez el karma Por cancelarme Ahí está Otro Vamos Dos Dos más Dos más Por la quadfit Es bastante complicado Sacarse una quadfit Aquí es No os preocupéis Que esta serie No la voy a alargar meses Seguramente suba también Zona de lanzamiento Porque si no esto Entre Todos contra todos Black Ops Y demás Pero bueno Luego en COD 4 No he jugado prácticamente Pero bueno Me han dicho que te las sacas Ay No falles Uy Pensaba que me petaba La Claymore A ver aquí El pasillito No hay nadie Uy Me quedas ante una baja Acabo de dar cuenta Voy 29 Bajas llevo Uy Hacemos algo especial Para la última Vamos Uy Silen shot Que malo soy No 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 Quería trolearle Al menos un Silen shot De esos Guapos Con el Cuchillo arrojadizo A mi no se me dan muy bien Esas cosas de chulear Pero bueno No si ahora Fastidiaré Y cagaré Toda la partida Solo por eso No 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 Me va a petar Me va a petar Me va a petar Me peto Bombardero silencioso Ahí estamos Ahí estamos No No me ha dado tiempo Silen shot Silen shot Oh ¿Dónde está? Ay No Le he fallado Bueno va Ya hay que acabarlo Si no esto se va a alargar demasiado Con la tontería Ahí está Vamos a ver si veo a alguien Por ahí hay dos puntos rojos Y Y Y Ahí está Ahí está Uff Silen shot Bueno Espero que os haya gustado Dejar like y favoritos Decirme donde queréis El próximo episodio En Black Ops En Modern Warfare 2 Donde sea Decirme que modo queréis Recomendarme clases para Todos contra todos La verdad es que esta partida 30-13 No está nada mal En el sniper Espero que os haya gustado Un saludo chavales Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!